Bueno, Ana, no querías faltar, ¿no?, para apoyar a Laura. No, a Laura, bueno, lo he dicho antes a vuestros compañeros, pero a Laura la admiro muchísimo como mujer y como influencer, y me ha hecho mucha ilusión que me inviten a esto, y nada, muy expectativa, con las expectativas altas, porque he visto ya el decorado y todo, y es una pasada. ¿Tú no te apuntas a hacer un podcast? Bueno, en realidad estaba entre mis planes, pero al final decidí irme por otros proyectos, porque ya estaba viendo como muchos podcasts y no quería hacer uno más, quería algo un poco más pensado y tal, y entonces pues que lo dejé ahí aparcado. Pero bueno, sí, hubiera sido interesante. ¿Esos otros proyectos que nos encontramos? Nada, no, eso no puedo decírtelo. Eso no te lo puedo decir. ¿Pero dentro del mundo redes sociales? Sí, sí, sí. Yo, este es el mundo al que pertenezco, y todo lo que haga al final, que pertenezco desde los 15 años, y al final todo lo que haga yo creo que va a ir siempre ligado a este mundo, al de la comunicación, al de las redes y al de la moda, porque es lo que me mueve, lo que me gusta y a lo que mejor se me da. Oye, el que está haciendo podcast con Marta es tu padre, no sé si los he escuchado. No los he escuchado, pero vamos, que tampoco te voy a comentar nada de eso, ya lo sabes. Nos ha sorprendido el otro día, tu madre dijo que tenía muy buena relación con Frailán, y que tú también. Bueno, me sacaron el otro día en unos artículos y tal, que la verdad que nada que ver, porque yo no estaba totalmente confusos los que escribieron el artículo, pero bueno, es amigo de mis amigos y tal, y tengo buena relación con él, me cae muy bien, él y Victoria. Pero tienes relación, o sea, te quiere decir, os whatsappeáis y te dicen, pues aquí estoy en Abu Dhabi. No, 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 no tengo su número ni siquiera, pero ya te digo, amigos de amigos, o sea, amigos en común, y eso, nos vemos, y qué tal, todo bien, pero nada más allá de eso. ¿Es tan díscolo como dicen? ¿Es tan? ¿Tan diferente como dicen, como que es un trasto, Frailán? Pues eso, ya no te sé decir, yo sé que le conozco y que me cae muy bien, y ya está. ¿Los amigos de mis amigas son mis amigos? Tal cual, y los enemigos de mis amigos son mis enemigos. ¿Vas a ir de boda este verano? Te tenemos que preguntar, ya lo sabes. Es cierto, que me hace mucha ilusión. Esa es la boda que tengo, que me hace tremenda ilusión, y van a estar guapísimos los dos, y va a ser una boda buena joda. ¿Tiene una otra boda a la vista? Tu padre ha dicho que ha invitado a todos. Nada, ya te digo, no te comento nada de eso, porque no es nada nuevo, me mantengo al margen, como siempre. Tiempo al tiempo, y algún día a lo mejor nos vienes con buenas noticias y todo. Bueno, muchas gracias.